Doctor Two Records, Mano arriba, Dale play... Esto es bueno... Mt flow! Modelai baila con flow, baila con flow, baila con flow Modelai baila con flow, baila con flow, baila con flow Modela Dance with Flow, Dance with Flow, Dance with Flow Modela Dezzy Will Flow, Dezzy Will Flow, Dezzy Will Flow Me enloquece en la manera como caminas, beautiful girl, oh yes Seguí bailarina, bonito rostro, con mirada de asesina Al solo verla mi mente de todo se imagina Back, relax, déjate llevar por el boom, boom Todo se ve como el zoom, zoom Es que tú eres esa chica que me altera todo el tú, tú Al ritmo de ese boom Se mueve de lao, me dejo enviciado, me dejo noqueado Ese estilo lacriado, wow, wow, wow Ese estilo lacriado, wow, wow, wow Ese estilo lacriado Se mueve de lao, me dejo enviciado, me dejo nocao Ese estilo lacriado, wow, wow, wow Ese estilo lacriado, wow, wow, wow Ese estilo lacriado Modela dezzy Will Flow, Dezzy Will Flow, Dezzy Will Flow Modela desigui flow, desigui flow, desigui flow Me tienes crazy, con esa mirada tan sexy Es lo que le sobre esa lady, hey vamos let's go My baby, yo quiero decirte algo que nunca te he dicho Debo bailar con flow y no es por capricho Es que me gusta lo slow, se prende el show, eres la sensación Toma baby no, te mantienen on, nunca en off Larry pa' partirle en el playo, cero esto, de la lacra con ese flow mami Aquí llegó tu daddy, así que forte happy Así se prende el party a lo violento, y todo el mundo se pone que en movimiento Así se prende el party a lo violento, y todo el mundo se pone que en movimiento Se mueve del lado, me dejo enviciado, me dejo noqueado Ese estilo la ha creado, wow wow wow, ese estilo la ha creado Wow wow wow, ese estilo la ha creado Se mueve del lado, me dejo enviciado, me dejo noqueado Ese estilo la ha creado, wow wow wow, ese estilo la ha creado Wow wow wow, ese estilo la ha creado Yeah, pa' que todo el mundo baile, oye la mano arriba Nuevamente, con JN Yo Esto es un éxito, yo, este es el hino nacional Mano arriba, mano arriba, ya, el valle Baila con flow, me convive, baila con flow, baila con flow, la bandera, el carro, baila con flow, baila con flow, baila con flow, baila con flow, quien te frak Do you like, baila con flow, baila con flingues, baila con flow, baila con flow, baila con progress, yo Desorgeous Birthday Sub masters, brukes, baila con Lonnie, combo, baila con brinues, baila con sol, baila con voz, baila con air 선, del piano, baila con 먼 contra la bandera, el zucchero, baila conGary Beach Selbst минимГ Sevenаки Vamos por el fondo, a cinco años, baila con ExamsideUNG Yo, 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 yo